Las medidas orientadas a dinamizar el mercado interno a partir de la captación de divisas, el incremento de los ingresos por exportaciones y la reactivación de la producción nacional, entre otros temas, fueron analizados por los miembros del Consejo de Estado en su reunión ordinaria de este lunes. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, explicó que se trabaja en la implementación de un programa que tendrá un impacto positivo en la población a corto, mediano y largo plazo. El Consejo de Estado examinó la actualización de las medidas aprobadas por el gobierno para la recuperación del programa Porcino y su encadenamiento con la industria. El objetivo principal es garantizar el consumo social y el autoabastecimiento de la población, las demandas del turismo y la gastronomía y dar respuesta a las necesidades existentes. Este lunes fueron presentados los decretos leyes de la producción, desarrollo y uso de los biofertilizantes, bioestimulantes y bioplagricidas de uso agrícola y de la seguridad social de los titulares y los trabajadores contratados de los proyectos de desarrollo local. Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, informó sobre el cumplimiento de los mandatos dispuestos en las disposiciones de los decretos leyes emitidos por este órgano. Mientras que José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento Cubano, ofreció una detallada explicación del cumplimiento de los mandatos dispuestos en las disposiciones de las leyes aprobadas con posterioridad a la proclamación de la Constitución de la República. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, significó el deber de este órgano de velar por el cumplimiento de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y del seguimiento a sus propias disposiciones en correspondencia con sus atribuciones constitucionales. El Consejo de Estado evaluó la propuesta de designación de jefes de misiones diplomáticas en el exterior. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión, Cuba.